Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... en esta ocasión vamos a trabajar sobre precios mínimos. Que bueno, el funcionamiento, digamos que es el estado en el que establece el precio mínimo. En el caso anterior, los vídeos anteriores habéis visto precios máximos que tienen que estar siempre por debajo del precio de equilibrio. Y en el caso del precio mínimo, siempre tiene que estar por debajo del precio de equilibrio. Que la situación de equilibrio es esta, que está aquí marcada en el punto A, en el que la curva de oferta y la demanda se crucen. Luego tenemos un precio PXA, que es este de aquí, y una cantidad QA, que es esta que está aquí. Entonces, cuando el gobierno establece un precio mínimo, siempre tiene que estar por encima del precio de equilibrio. Porque si establece un precio mínimo por debajo, pues estaríamos... se seguiría vendiendo al precio de equilibrio, porque el precio de equilibrio está por encima del precio mínimo, luego no habría ningún condicionante que modificase la situación y la regulación normal del mercado. Luego, por eso decimos que el precio mínimo, como tenéis que ver aquí, como veis, está por encima, siempre es mayor que el precio de equilibrio. Entonces, en esta situación, tenemos, como siempre, una cantidad que se quiere demandar y una cantidad que se quiere ofrecer. En este precio mínimo, la cantidad que los clientes quieren demandar es esta, porque ellos salen muy caros. En cambio, la cantidad que las empresas quieren fabricar sería esta, que es muy grande porque ganarían mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la cantidad demandada al precio mínimo es menor que la cantidad ofrecida al precio mínimo, lo que se produce es un exceso de oferta, o lo que quiere decir que va a haber unidades que o no se van a fabricar, o en caso de que se fabricen, como veremos abajo, quedarían en el limbo de los sueños, no se venderían. Bien, entonces, para explicar lo que ocurre en estos mercados, como siempre, vamos a basarnos en dos condicionantes. Por un lado, que los que se consuman sean las unidades como es aquí, con un menor coste de producción. Estes que tienen un menor coste de producción son los que estarían a la izquierda la curva de oferta, y sería que se vendiesen, estos que se fabriquen exactamente al precio mínimo, por eso decimos que son las que están más a la izquierda de la curva de oferta. Recordad que el coste de producción meromarca siempre la curva de oferta, porque la curva de oferta es la curva de coste marginal de la empresa a partir del mínimo de los costes variables medios. Entonces, esta cantidad sería la que realmente se fabrica y se vende. Y luego veremos luego, ¿no? Y la segunda posibilidad es que las que se consuman sean aquellas unidades que mayor coste de producción tengan. Entonces, sería que nos situemos a la derecha de la curva de oferta. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, pues ponernos aquí y contar Q sub D unidades, que son las que se demandan, a partir de aquí hacia la izquierda, ¿no? Eso lo veremos luego. Entonces, vamos al primer caso. Que se consumen las unidades de menor coste. O sea, se consumen, como las que se consumen son estas que están aquí, pues la empresa produciría solo esta cantidad y, ¿qué ocurre? Que la situación que tendríamos es esta, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que verificar? Lo que está aquí, hay más unidades. Entonces, lo que tendremos que ver es que, como la cantidad ofrecida es mayor que la que se demanda, la situación que nosotros planteamos es que las que realmente se consumen son estas, las demás, lo que decimos aquí, ¿no? Si se quieren producir, pues quedarían en un sitio, en un stock que nunca se venderían, porque, como vemos, la cantidad demandada es mayor, es menor, perdón, que la ofrecida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el excelente del consumidor? El excelente del consumidor, acordaros, que siempre el área, que está por encima del precio marcado, y, por debajo de la curva de demanda, que es lo que marca lo que el consumidor estaría dispuesto a pagar por esa línea. Y, como vemos, sería este área que estoy marcando aquí, que tenía un 1 debajo, sería el área por encima del precio mínimo y por debajo de la curva de oferta. ¿Cuál es el excelente del consumidor? Vamos a cambiar el color. Bueno, pues el excelente del consumidor sería el área 3 y 4, porque el excelente del productor, perdón, el excelente del productor, lo que me marca es lo que está por encima de la curva de oferta, o coste marginal de la empresa, y por debajo del precio de equilibrio. Entonces, tenemos que existe, como veis, una pérdida irrecuperable de eficiencia, que es esta que tenemos aquí, en rosa, que sería este triangulín, que sería el área 3 y 5. ¿Por qué? Porque si vamos arriba, otra vez, y hacemos el excedente del consumidor de forma rápida, y el excedente del productor, vemos que el excedente del consumidor, en este caso, sería este triángulo, que estaría marcado por, en situación de equilibrio hablamos, la zona que está por encima del precio de equilibrio, y por debajo de la curva de demanda. ¿Y cuál sería el excedente del productor? Bueno, pues, la zona que está por encima de la curva de oferta, y por debajo del precio de equilibrio, que era el de mercado. Cuando imponemos un precio mínimo, pues pasamos esta situación a esta que está aquí abajo, por eso esta zona de aquí, que está marcado en rosa, es la zona que se llama pérdida irrecuperable de eficiencia. Esto, cuando hagamos el ejercicio numérico, calcularemos el valor real de la pérdida irrecuperable de esa economía, como habíamos calculado en el caso de los precios máximos. Y la segunda opción, que la segunda opción ya, podríamos entrar ya a un nivel de economía, teoría económica superior, generalmente siempre se trabaja en el caso, tanto que se consumen en caso de precios máximos, las que los clientes mayor valoración tienen, como en este caso, cuando el precio es mínimo, aquellas que menor coste de producción tienen. Pero bueno, podemos encontrarnos con que se nos dice que las que se consumen son las de mayor coste de producción. Entonces, yo tengo que hacer una salvedad. Yo tengo que darme cuenta que como lo que se consume son estas que están aquí, que son la cantidad demandada realmente al precio mínimo, pues lo que tengo que contar es, a partir de aquí, que son las que se producen, hacia la izquierda, el total, que aquí no se ve bien, porque, a ver si se ve bien, sí, este Q sub D, el precio mínimo, que sería este de aquí, hasta llegar, por ejemplo, a este nivel, que sería, pues, el que realmente, vamos a llamar QR, al precio mínimo, que sería el que realmente se va a vender, ¿no? Proyecto hacia arriba y tenemos estos dos años. ¿Qué hacemos? Bueno, pues que determinamos el excedente del consumidor. El excedente del consumidor va a ser exactamente el mismo, porque lo que estamos definiendo es el área que está por encima del precio mínimo y por debajo de la curva de demanda, luego el área va a ser exactamente igual que la anterior. El excedente del productor, bueno, pues el excedente del productor, recordad que siempre el conjunto de dinámites, o el área, en este caso, que está por encima de la curva de oferta y por debajo del precio mínimo, pero de las unidades que realmente se van a vender, que sería este área que está aquí. Este es la salvedad que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el área rosa que tenemos aquí, que sería este que aparece, y que os voy a marcar mejor para que se vea ahora mejor, sería el área de terminante de la pérdida irrecuperable de eficiencia. Por eso, cuando se establece tanto un precio máximo como un precio mínimo, se producen desequilibrios en los mercados y hay una pérdida irrecuperable de eficiencia que implica que estos precios máximos o precios mínimos sean, pues, ineficientes para las economías. Recordad que siempre estamos trabajando como si el modelo fuese el de la competencia perfecta y que, desgraciadamente, los modelos reales visten mucho de ser el de competencia perfecta. Espero que os haya servido el vídeo. Sabéis que va bajo licencia gratis comos. Podéis pasarlo a quien queráis. Y mañana, pues, haremos un ejercicio numérico en el que trabajemos, como veis, aquí, con... Seguiremos con el ejemplo de los videojuegos, aquel que habíamos hecho del de pérdidas máximos, en el que trabajaremos si se consumen las unidades de un menor coste o que se consuman las unidades de mayor coste. Gracias por vuestra presencia. Como estamos en la cuarentena, hoy es 29 de abril de 2020. Quizás lo veáis en otro momento, pero desde aquí daos fuerza para aguantar lo que nos queda. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.